¿Qué es el partido de la semana? Y es ilusionante para todos nosotros. Necesitamos que Alicante pierda. Ahora mismo somos los únicos que nos estamos jugando algo. Necesitamos que Alicante pierda o el de esta semana o el de la semana que viene. No hay más cuentas. Es que no hay más cuentas posibles. Bueno, pues con muchísima ilusión. Ten en cuenta que si a principios de temporada nos dicen que dependemos de nosotros y que nos la jugamos en la última jornada, pues todo el mundo lo firmaría. Bueno, entonces... Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos al calentamiento. Y hemos visto y hemos escuchado las manifestaciones de tres entrenadores, tres hombres que dirigen a tres equipos que se juegan mucho este fin de semana. Dos por arriba y uno por abajo. El Zamora Club de fútbol que, a pesar de una temporada con altibajos, a pesar de la montaña rusa que ha protagonizado el equipo rojiblanco, juega a pliego de ascenso y va a recibir este próximo domingo a las seis y media de la tarde al Alaves B. Tiene todas las posibilidades y todas las cartas sobre la mesa para ascender. Reitero, después de una temporada bastante tortuosa, pero tienen la oportunidad. Era Yago Iglesias. La ilusión es la predominante durante la semana y así lo comentaba. Ha cambiado la cara de manera radical al plantel rojiblanco, después de consumarse ese play-off de ascenso el pasado fin de semana, ganándole por 1-0 al Cristo Atlético. La segunda persona que hablaba es Fran González, el técnico del Balonmano Zamora. No está todo perdido, pero este fin de semana hay que primero ganar al Ciudad Real. Mañana a las 7 de la tarde el Balonmano Zamora y hay que esperar favores de terceros. En este caso, el Alcobendas, que ya está salvado, tiene que ganar a Alicante para que así en la última jornada el Balonmano Zamora pueda depender de sí mismo en su visita a Antequera. Vamos a ver qué pasa, porque es otro frente importante y con mucho en juego este fin de semana. Y el último, el Fútbol Sala, mañana en Arevalo. A las 6 de la tarde era Jandro Álvarez, el tercero en discordia. Y es que el conjunto zamorano tan solo tiene un punto de ventaja con respecto a San Cristóbal. Por lo tanto, tiene que ganar el partido o por lo menos hacer lo mismo que el cuadro segoviano, que tiene un partido fácil ante Salamanca en casa. Por lo tanto, en Arevalo, la bestia negra, recordemos, del Inter Sala Zamora es el rival para ganar, conseguir el campeonato y pensar en la fase de ascenso ante un equipo cántabro. Una fase de ascenso a segunda división B. Son los tres grandes titulares de la jornada. Las tres voces de los tres protagonistas, de los líderes de estos tres equipos que se juegan mucho este fin de semana. Vamos a estar muy pendientes, naturalmente, de ellos y el lunes hablaremos y el lunes ojalá que lleguemos con buenas noticias de estos tres representantes del deporte local y provincial. No nos olvidamos de la regional de aficionados, de las chicas del River de Fútbol Sala y algunos otros temas. Ya poquitos en una temporada que va languideciendo, que ha sido una temporada muy mala para el deporte zamorano, pero estos tres equipos pueden salvar la honra de prácticamente todos los demás. Vamos allá, queridos amigos, entramos en nuestros titulares que son prácticamente los mismos. Y vamos a hablar de ello, efectivamente. Y ahí está esa cita y ese titular en nuestra pantalla. Así reza el himno del Zamora, otro playoff de ascensos. Estamos acostumbrados a jugar fases de ascenso en esta ciudad y en la mayoría de ocasiones con malos recuerdos. Vamos a ver si en esta ocasión el Zamora consigue ascender a primera red, consigue superar a sus rivales. Fiesta dominguera y deportiva como reza el himno. Seis y media de la tarde, el Zamora recibe al Alames B. Habrá fanzón, parece que buen ambiente. La afición despierta, quiere estar con el equipo el domingo a las seis y media de la tarde. Luego veremos imágenes, escucharemos a protagonistas hablando de este duelo ante el filial vitorial. Y ojo con estos dos equipos que van a ser a buen seguro una de las poquitas alegrías del deporte local y provincial. O una de las algunas alegrías. Veremos a ver qué pasa al final con el resto de equipos. Estamos en la regional de aficionados Zamora y Villaralbo a un punto de jugar el playoff de ascenso a tercera división. Los rojiblancos son segundos, los azulones son a terceros, juegan uno en casa del colista. El Peñaranda allí juega el Villaralbo y el Zamora B mañana puede celebrar con un empate. Incluso está perdiendo, si no gana la Bañeza podría ser equipo de playoff. Juega en casa frente al Unionistas B, juega en Morales. Y lo dicho, ganar y esperar no depende de sí mismo. El balonmano Zamora tiene que ganar mañana al Ciudad Real. Tiene que sacar adelante su partido y esperar que en Alcobendas, horario unificado, 7 de la tarde, el cuadro madrileño que ya no se juega nada le haga el favor de vencer a ese equipo que vemos de azul, al Alicante. Si eso sucede, dependerán de sí mismos los de Fragontale. Luego entraremos en detalles. Y en Arevalo se juega todo. Esos dos equipos que se enfrentaron en el Angelieto hace algunas semanas, Intersala, Euronis Cajarural y San Cristóbal, van a dilucidar quién gana la liga y por lo tanto quién juega la fase de ascenso a segunda B. El Intersala juega en Arevalo, depende de sí mismo. Un autobús con aficionados se desplazará a tierras abulenses. Si gana, pensarán ya en el playoff. Luego veremos también a Jandro y a Magui, uno de los componentes del plantel verde y rojo. Son los titulares de la jornada, también ya digo, pendientes del River Sala femenino que después de conseguir el campeonato en la liga regular van a jugar en la localidad cántabra de Polanco el domingo por la mañana para intentar ascender a la segunda división femenina del Fútbol Sala. Pero antes de nada nos vamos hasta la redacción de La Opinión, el correo de Zamora, para saludar a nuestro compañero y colaborador Carlos Toyos. Hola Carlos, muy buenas. Hola, buenas tardes Óscar, encantado de estar con vosotros en la 8 aquí un día más. Vamos con ese ilusionante playoff de ascenso del Zamora Club de Fútbol. No sé si crees en la posibilidad de que el año que viene el Zamora esté en primera red. Hay que soñar, hay que soñar. Soñar es gratis. Yo creo que el Zamora se ha ganado por méritos propios de estar en el playoff y durante la liga regular lo ha hecho muy bien contra los equipos de la zona alta de la tabla. Así que puede volver a repetirlo y tiene posibilidades de seguir adelante. ¿Hasta dónde? ¿Llegará a primera red? Lo iremos viendo yo creo que partido a partido. Pero confianza, confianza hay. Creo que una vez aquí ya no hay que mirar hacia atrás. ¿Cómo ves al Alavés, Carlos? ¿Cómo ves al rival? Bueno, el Alavés ve es un equipo defensivamente muy fuerte que tiene arriba jugadores más que con talento también con físico, ¿no? Con esa velocidad y esa corpulencia que le hace un rival poderoso. ¿Qué puede hacer el Zamora al respecto? Bueno, yo creo que el Zamora ya poco puede cambiar, ¿no? Después de toda una liga regular tiene un estilo de juego muy marcado. Tiene una filosofía que además Jago respeta siempre. Con lo cual, pequeños ajustes. Yo creo que tratándose del primer partido en casa, lo importante es no encajar goles y ahí es donde yo creo que el equipo tiene que dar un saltito. Y luego, ser valiente, tener ilusión y atacar la portería rival con confianza, ¿no? Creo que en el último partido vimos un poquito de eso, pero faltó conexión en la zona de finalización. Si se da ese punto hacia adelante, creo que el Zamora puede consechar un buen resultado y encargar la eliminatoria de forma muy positiva. Ojalá tengas razón, Carlos. Vamos con el Balomano, uno de tus deportes favoritos. ¿Crees en el milagro? ¿Se salvará el Balomano Zamora? A ver, confío. Confío en Arco Vendas porque, a fin de cuentas, la división de honor plata es una categoría en la que, aunque los equipos tengan los deberes hechos, cumplen y salen a ganar todos los partidos, ¿no? Lo hemos visto sin ir más lejos la semana pasada con Valle Oviedo. El problema es que, como bien dices, es casi un milagro, ¿no? Tienes que ganar y esperar. Los pistachos lo saben, tienen que darlo todo contra el Arcos. Es un partido más complicado de lo que parece, tanto por presión mental como por estilo de juego y por capacidades del rival. Pero hay que ganar, hay que sumar los dos puntos y luego, pues esperemos que el milagro se produzca porque sí que es verdad que, como bien dices, yo no veo Alicante perdiendo contra Icasa en la última jornada y eso significa que hay que ganar este fin de semana para no descender y ganar el que viene para mantenerse por delante de Alicante si es que pincha este fin de semana. Bueno, pues confías en Alco Vendas, que le consiga la victoria ante Alicante. Vamos con el Intersala. ¿Le podrá la presión al Inter, Carlos, en Arevalo para ganar la Liga? ¿Lo ves bien? Pues no, no creo que a Intersala le pueda pesar el hecho de jugarse toda una carta esta temporada. Yo creo que Euronix Cajarural es un equipo que ha ganado peso a lo largo de la campaña. Ha hecho muy buenos partidos. Ya lo vimos aquí frente a San Cristóbal, su rival por el título. Creo que ese tipo de partidos que ha vivido hasta ahora, como ese que menciona Ángel Nieto, le ha hecho crecer y tener capacidad para afrontar el duelo. El problema, como bien apuntas, es que se trata de un rival que siempre ha sido la bestia negra del club y que se juega fuera de casa. Yo apuntaría más a manejar la presión atmosférica, el ambiente del pabellón y saber si Euronix Cajarural puede dar todo su potencial en ese escenario. Si lo consigue, estoy convencido de que el equipo de Jandro celebrará algo grande este fin de semana. Ojalá, así sea. Carlos Tollos, La Opinión del Correo de Zamora. Un placer. Gracias. Lo viviremos, amigo. Muchas gracias a vosotros, Oscar. Un abrazo. Chao. Gracias. Otro para ti, Carlos Tollos, compañero de la redacción deportiva de La Opinión del Correo de Zamora. Lo vamos a vivir de manera intensa. Todo lo que será en casa, lo que será afuera, vamos con ello. Vamos con ese playoff de ascenso, esa fase de ascenso a primera red. Queremos que el Zamora Club de Fútbol ascienda. Y volvemos a decirlo, por última vez, ha sido una temporada con altibajos. Pero, como decía yo, si le vamos a escuchar enseguida de nuevo, borramos el pasado, ha cambiado la cara, ha cambiado el talante, hay mucha ilusión. Y ante la Alaves B, el domingo se espera que el equipo ofrezca un buen tono. Vamos con ellos, vamos con el playoff, vamos con área rojiblanca. Seis y media de la tarde, primer envite del playoff de ascenso. Recordemos, para ascender hay que cargarse, hay que eliminar a dos equipos. El primero tiene que ser el Alaves B. Primer partido en casa, domingo a las seis y media en el Ruto de la Plata y la vuelta el próximo domingo en la Ciudad Deportiva del Alaves a las cinco de la tarde. Es el enfrentamiento, primero en casa y después en Vitoria. Las entradas, en principio, abiertas las taquillas el domingo por la mañana. También la tienda del Zamora en la Plaza de Hacienda, mañana, sábado por la mañana. Parece que hay buen ritmo de venta de entradas y en principio parece que la afición se está animando a apoyar a un Zamora Club de Fútbol que quiere retornar a la categoría perdida. Yago Iglesias, la ilusión por bandera en un equipo que efectivamente ha hecho una temporada gris, pero ahora tiene otra cara y es otro equipo. Yago Iglesias en la previa analizando el estado de ánimo del plantel rojiblanco. Me gustaría ver un equipo valiente, me gustaría ver un equipo que no se amedrenta con lo que tenga delante, que evidentemente el rival que tenemos delante es de mucho nivel, insisto, y por momentos seguro que nos va a tocar sufrir. Soltar la mochila, vivenciar el partido desde la ilusión, desde el disfrutarlo, porque creo que al final cuando tú sales tensionado y este tipo de partidos tienen esas cosas, tú necesitas aplomo. La ilusión por bandera y quitarse la mochila, ese pesar de la cabeza de estos tres meses que han sido realmente tortuosos para el equipo y también para la afición. Es cierto que ha entrado llorando el equipo rojiblanco en el playoff, pero finalmente lo ha conseguido y es con lo que se quiere quedar el plantel de Yago Iglesias del Gallego, que como comentábamos el lunes también quiere sacarse esa espina de la temporada 18-19 en la cual a puntito estuvo de ascender con el Compostela segunda B, pero precisamente el propio Alavis B le quitó el sueño con un gol in extremis en el estadio de San Lázaro. Han cambiado los rivales, han cambiado los jugadores, es otro equipo totalmente distinto del Alavis B. Un equipo peligroso. Habla Yago Iglesias de por momentos tener la pelota, quiere que su equipo mande en el Ruta de la Plata, se le ha achacado mucho a Yago Iglesias que es un entrenador al que no le gusta tener la pelota, que en los últimos partidos o en los últimos meses ha pecado quizás de conservador. Bueno, pues en este caso dice abiertamente que durante buena fase del partido quiere que su equipo tenga el balón. ¿Por qué? Sobre todo porque el Alavis B es un rival muy joven, todo su 23, muy físico, con muchas piernas. Ahora escucharemos el análisis del cuadro vasco y teniendo el balón, bueno, pues en este caso el equipo rojiblanco, bueno, pues en este caso se defiende mucho mejor teniendo el balón y así puedes tener el arma concreta para poder afrontar al equipo vitoriano. Habla Yago Iglesias, habla de tener la pelota, en momentos del partido va a sufrir el Zamora y en ese momento dice que la afición tiene que ser determinante cuando en momentos del partido el equipo lo pueda pasar mal. Darle importancia a tener la pelota, a tenerla bien, a entender que va a haber momentos en los que no vamos a tener el balón y ahí necesitamos seguramente mucho apoyo desde fuera. Nos va a tocar correr, nos va a tocar estar juntos por momentos, también creo que por momentos vamos a ser capaces nosotros de tener el balón y de hacer sufrir al equipo rival, pero bueno, esa mochila física seguramente no no la vaciaremos de todo, pero a lo mejor la mochila emocional cuando estemos un rato sin balón y que la gente nos ayude y que entiendan cuál es la situación y cuál es el rival que tenemos delante, seguramente eso va a ser un extra de gasolina para que el jugador haga ese esfuerzo más, aunque no pueda o esté al límite y para eso necesitamos a la gente, necesitamos que el fin de semana la gente que venga nos apoye, nos ayude, todos somos conscientes de que ha sido un año de altibajos, pero estamos en un tramo de la competición que si todo va como esperamos, pues en cuatro semanas podemos disfrutar mucho y podemos estar todos muy contentos y para eso necesitamos de todos, nos tenemos que olvidar de todo lo que ha pasado a lo largo de la temporada y entre todos pues bueno, ayudar a los jugadores el fin de semana para que dentro del campo estén cómodos y se vacíen. Un poco extensa esta respuesta pero queríamos mantenerla porque es en esencia lo que piensa ahora el plantel rojiblanco en cuanto a lo técnico táctico y también en cuanto a lo psicológico podemos decir en cuanto a lo anímico y también en ese llamamiento ese SOS a la afición del Zamora a la que le gusta le gustan los play-offs estamos acostumbrados a este tipo de partidos estamos acostumbrados a contar con mucho público en el Ruta de la Plata en estos momentos y son todos necesarios naturalmente para conseguir un buen ambiente a las seis y media de la tarde y sobre todo esperar y en este caso ver qué es lo que hace el este Zamora Club de Fútbol estar muy pendientes de lo que hace hablan del rival el Alaves B segundo clasificado en el grupo dos de esta segunda ref ojo un equipo recién ascendido va a jugar por ascender a primera ref después de haber ascendido de tercera a segunda a segunda división ref es un equipo muy reforzado con lógicamente el sello y el paraguas de una entidad importante como la del Deportivo Alavés que por cierto jugará este fin de semana en casa con el Málaga y después el próximo fin de semana se desplazará hasta Las Palmas para intentar ascender y retornar también a la primera división un equipo muy físico con muchos jugadores algunos africanos con piernas con mucha altura una media de 1'81 de altura este equipo muy joven muy físico corren mucho y eso va a ser un peligro para este Zamora Club de Fútbol que tiene que analizar muy bien al rival y contrarrestar sobre todo esa juventud de ese físico y esa potencia con otras armas que posee la escuadra de la Lugiblanca hablan del rival el técnico Yago Iglesias y también el capitán Dani Hernández Este es un muy buen equipo no es un filial al uso es un equipo que se caracteriza por el físico son jugadores muy jóvenes pero dicho así vulgarmente con mucha pierna con una capacidad condicional enorme y a la vista está es un equipo que ha quedado segundo en el grupo en el que ha disputado en el que ha jugado pero que ha sacado muy buenos resultados y los números están ahí al final nos vamos a encontrar un muy buen equipo muy sólido joven pero que compite muy bien y no nos olvidemos un filial de un equipo de fútbol profesional con todo lo que ello conlleva jugadores que alternan primer equipo que tienen ritmo de competición de primer nivel que como filial de un club profesional tienen acceso a los mejores jugadores que puede haber de su edad o dentro de lo que es la élite pues evidentemente hay otros clubs que se llevarán otros jugadores pero que tienen muchísimo nivel y que están llamados a ser primer equipo de fútbol profesional en breve un equipo muy físico pues equipo vasco de allí del norte que si ha quedado segundo en su grupo es porque será muy buen equipo y bueno ha recibido muy pocos goles sobre todo en casa es verdad que fuera si ha recibido más goles pero sobre todo en casa ha recibido muy pocos goles y bueno creo que va a ser una eliminatoria pues como todas las de playoff al final un playoff siempre son partidos cerrados partidos que que pasan pocas cosas y que está marcado siempre por los pequeños detalles y eso esperamos del partido del primer partido en casa y del segundo allí contra el Alaves B parecido un equipo con mucha movilidad 40 goles a favor no son muchos y 23 en contra son muy pocos un equipo que marca poco que rentabiliza muy bien los goles y que tiene una defensa importante ya digo con 23 goles tan solo en contra marcan también en esos 40 goles bueno pues destacan dos o tres centrocampistas ya digo jugadores también africanos algunos de procedencia africana pero nacidos en España de la propia cantera desde muy pequeñitos de la propia cantera del glorioso por ejemplo Marouane Sanadi con bueno pues descendencia de Burkina Faso 7 goles ha marcado y otro delantero catalán de Vic con 21 años que es Marc Tenas ha marcado otros 5 entre los dos totalizan 12 goles más otra serie de jugadores centrocampistas que también marcan bastante gol bastantes goles bueno hay que contrarrestar ese físico esa potencia de los jugadores muy jóvenes de la Laves B y tratar de conseguir un resultado más o menos positivo recordemos que ya no valen los goles en contra los goles fuera de campo el valor doble de los goles ya no existe tampoco en primera ni en la UEFA ni tampoco en la Europa League ni tampoco en la Champions tampoco en este tipo de competiciones pero sí que hay un detalle que hay que recordarle a todos los televidentes y es que no habrá nunca tanta de penaltis si se llega a una hipotética prórroga en victoria al final de la prórroga logra el pase el equipo que haya quedado mejor clasificado en este caso sería el Alaves B por lo tanto en ese caso el Zamora tendría que deshacer el empate en una supuesta prórroga vamos a ver si el Zamora es capaz de conseguir un buen resultado para el partido de vuelta domingo que viene domingo 28 a las 5 de la tarde Dani Hernández la cabeza despejada un auténtico alivio haber entrado en playoff y vuelve a reiterar lo que indicaba su entrenador la mochila fuera las piedras la mente despejada una semana muy bonita están concienciados de que pueden hacerlo bien y parece que el domingo a las 2 de la tarde yo sentí alivio alivio por mí por el club por mis compañeros por eso porque al final pues es tanta las ganas que tiene sobre todo porque presión en el fútbol hay siempre pero ganas de meternos en playoff y al final es para lo que vinimos aquí todos yo en este caso me quedé pero vinieron todos para jugar un playoff con el Zamora e intentar devolverlo a la primera federación y por eso ese ansia de entrar en playoff y ahora ese alivio y a jugar muy pendientes del Zamora los ingredientes están ya en la cazuela y solamente falta cocinarlos muy importante la afición de ellos mismos depende demostrar a la afición a toda esa afición la que habitualmente va más la que se va a sumar y que va a ayudar a los rojiblancos tienen que demostrar que realmente podemos confiar en ellos estamos convencidos de que el Zamora va a hacer buen papel se va a olvidar de todo el pasado y que va a luchar con uñas y dientes para retornar a una primera federación por cierto que en caso de conseguirla la ponferradina el lugo veremos a ver si el Málaga si coincide el corte en el mapa y en la temporada que viene se hace un grupo con andaluces y entra al Málaga bueno absolutamente sensacional el grupo al que le podría tocar el Zamora en una liga preciosa creo que es un gran acicate para los jugadores en este caso sigan o no sigan buscar esa primera federación para el año que viene poder disfrutar de una competición espectacular con grandísimos equipos algunos llegados de la segunda división y otros que se mantienen en esa categoría y ya por último con respecto a este partido decirte que a las 6 de la tarde si no puedes ir al partido lo podrás seguir a través de la radio de Onda Cero Zamora en el 99.7 estaremos retransmitiendo el partido con la colaboración de Juan Carlos Barajas Canito que estará con nosotros en Onda Cero para llevar el partido a todos aquellos oyentes que no puedan bajar o si bajas al Ruta de la Plata y te llevas la radio bien la de toda la vida o bien a través del móvil o bien a través de nuestra de nuestra página web se puede escuchar también a través de internet www.ondacerozamora.es desde las 6 de la tarde con la previa podrás escuchar el partido en directo ese Zamora a la vez B y dicho esto dejamos a los mayores y nos vamos con los pequeños que mañana sábado es muy probable que bueno esto es una pequeña confesión que voy a desvelar ya han comprado el champán el Cava esperemos que no se agafe porque con un punto e incluso hasta perdiendo si no gana la Bañeza ese equipo que vemos en imágenes el Zamora B será equipo de playoff de ascenso a tercera división juegan mañana en casa ante un rival en teoría asequible como es el Unionistas de Salamanca con un punto les vale y puede haber fiesta mañana en Morales del Vino será a partir de las 5 de la tarde por su parte el Benavente jugará en casa el domingo a las 6 de la tarde ante el River tiene que ganar porque si hay arrastres podía descender a la regional de aficionados perdón a la provincial el conjunto tomatero y por su parte también con un punto es probable que le valga al Villaralbo ahí tenemos imágenes de partido celebrado en los Barreros juega en cancha del colista a las 5 de la tarde también a la misma hora mañana en prácticamente todos los partidos donde hay algún juego se juegan a las 5 de la tarde hay horario unificado bueno pues el Villaralbo juega ante el Peñaranda de Bracamonte un equipo que es colista que ya está descendido con un punto bueno penúltimo con un punto le valdría y si gana pues todavía mejor ya que además el Villaralbo tratará también de conseguir la segunda plaza en esa lucha preciosa con el Zamora B por lo tanto mañana si no hay nada raro y lo hacen medianamente bien Zamora B y Villaralbo los dos equipos serán equipo serán escuadras de play o de ascenso a tercera división y ahí tenemos a otras chicas en este caso otras jugadoras otro equipo de fútbol en la Bóvedana y el Amigos del Duero que van a jugar la penúltima van a disputar la penúltima jornada de esta liga con Alpi ya no tiene nada que hacer el Amigos del Duero que desplaza a Burgos para medirse al Capiscol después de ese empate que estamos viendo en imágenes empate 1 en Valorio el conjunto Bóvedano de Juan García ya no depende de sí mismo están empatados a puntos San José y Bóvedana líderes las sorianas tendrán que esperar un pinchazo del equipo soriano que juega fuera de casa van a jugar las sorianas ante el Olímpico de León B el domingo a la 1 mientras la Bóvedana jugará en su feudo ante un difícil Burgos B será el domingo a las 12 menos cuarto ojalá haya un pinchazo del San José de Soria y vuelvan al liderato las jugadoras moradas dejamos estas competiciones y vamos con el balonmano quedan dos jornadas mañana sí o sí hay que ganar porque si no se gana ya no se podrá mirar a la cancha madrileña de Alcobendas donde le tienen que hacer un favor a estos chicos los guerreros de Viriato horario unificado y no hay más cera que la que arde las cuentas son las siguientes el balonmano Zamora tiene que ganar a Ciudad Real que no se juega nada mañana a 7 de la tarde horario unificado y esperar que ese equipo al que vemos en imágenes de azul el Alicante pierda en Alcobendas el cuadro madrileño tiene que vencer a Alicante no se juega nada Alcobendas que ya está salvado ya está libre si gana el Alcobendas Alicante y el balonmano Zamora consigue la victoria mañana como digo horario unificado a las 7 de la tarde frente al Ciudad Real dependerá de sí mismo para en la última jornada acudir a Antequera a medirse a un equipo que también está salvado como el Antequera ya que Alicante jugará en casa ante Icasa de Boadilla y eso es un 1 clarísimo en la Quiniela por lo tanto mañana se disputa esta jornada y se va a decidir en un 90% si se queda o no en la categoría el cuadro zamorano habla el técnico del conjunto pistacho Fran González no dependemos ahora mismo de nosotros y tenemos que hacer nuestro partido nuestro partido pasa por estar tranquilos por saber a qué jugar tener las cosas muy claras y lo dicho apretar aquí en casa esperemos que se llene el pabellón o por lo menos que se llene lo máximo posible y que nos apoyen porque esto sí que es un grito de auxilio a la afición que nos tienen que ayudar más que nunca Bueno ya digo mañana se puede decidir todo o no quedaría la posibilidad de que mañana consiga ganar el balonmano Zamora a la ciudad real a la larga ciudad real que pierda Alicante en Alcobendas y dependería de sí mismo pero hay que ganar en Antequera eso está claro es decir que tiene que ganar los dos partidos el balonmano Zamora y que Alicante pierda uno y ese que tiene que perder debe ser mañana porque el último reitero que juega Alicante es Anteboadilla que no le ha ganado a nadie por lo tanto no le vemos capacitado para conseguir los dos puntos en tierras alicantinas habla otro componente del plantel habla Jaime González goleador de la escuadra Zamorana y habla precisamente de que dependen de favores del rival pero en deporte se ha visto absolutamente de todo porque no va a ganar Alcobendas a Alicante claro que sí bueno al final no dependemos de nosotros y perder un punto incluso ya sería yo creo que el descenso el descenso definitivo así que ganar los dos partidos y esperar pues que se dé el resultado en otras pistas la afición también va a ser importante porque mañana a las 7 de la tarde el Ángel Nieto tiene que ser un hervidero no olvidemos estamos muy pendientes de ese Alcobendas Alicante pero es que el balonmano Zamora tiene que conseguir la victoria ante Ciudad Real si no mañana estaría creo que matemáticamente o virtualmente descendido mañana la afición clave 7 de la tarde Ángel Nieto todos los abonados del balonmano Zamora podrán llevar dos personas de manera gratuita no hace falta retirar ninguna entrada llegas con tu carné a la puerta del Ángel Nieto tribuno a preferencia y llevas dos acompañantes contigo y entráis los tres con tu carné así que importante también que animes a algún amigo o amiga familiar para que acuda contigo a animar al balonmano Zamora y si te apetece en este caso mejor ir hasta Arevalo todavía puedes hacerlo porque en Euronics en el centro comercial Valderraduey o en Milar en la calle Pablo Morillo te puedes apuntar para subirte al autobús e ir a animar al Inter Sala Zamora mañana en Arevalo 6 de la tarde partidazo última jornada depende de sí mismo el cuadro Dejandro Álvarez Futsal 8 y resta tan solo una jornada hace algunas semanas eran siete puntos de diferencia entre el Inter Sala y el San Cristóbal y después de conseguir la victoria frente a los segovianos en el Ángel Nieto partido que estamos recordando ahora mismo en imágenes bueno pues se quedaba en cuatro la pifia en León ha hecho que el San Cristóbal gane todo y se coloque a tan solo un punto el San Cristóbal juega en su feudo frente al Salamanca B que en principio no se juega nada podría haber arrastres River y Salamanca B están ahí pegados podría haber arrastres por lo tanto el Salamanca imaginamos que tampoco va a salir a San Cristóbal a pasearse pero en principio San Cristóbal lo tiene sencillo para ganar eso adquiere todavía mayor valor para que el Inter Sala equipo que vemos en imágenes gane en Arevalo ante su bestia negra un equipo que hace algunas temporadas también truncó el sueño del ascenso a este conjunto por lo tanto una espina también que sacarse la escuadra de Jandro Álvarez tiene que ganar y en caso de no hacerlo tendría que esperar que no gane el San Cristóbal ya que es un punto la que le separa y el averaje favorece a los zamorranos Jandro Álvarez hablaba con nuestro compañero Héctor Segurado hablando y desarrollando la previa de este partido mañana 6 de la tarde en Tierras de Arevalo bueno pues con muchísima ilusión ten en cuenta que si a principios de temporada nos dicen que dependemos de nosotros y que nos la jugamos en la última jornada pues todo el mundo lo firmaría entonces tenemos que ir con la cabeza fría pensar muy bien en lo que tenemos que hacer y desde el primer minuto estar súper concentrados para sacar el partido adelante donde hay que buscarle las cosquillas a Arevalo cuáles son las debilidades las fortalezas que tiene ese equipo mira las fortalezas es un equipo que es muy anárquico ellos en ataque proponen poco lo que pasa que las transiciones son matadores gente que mete muchos goles encaja muchísimos entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un partido como el que jugamos la primera vuelta defensivamente muy bueno y luego nosotros en ataque nuestras ocasiones van a llegar entonces yo creo que es eso no darles oportunidades de transiciones los únicos que nos jugamos algo somos nosotros pero bueno es un equipo que en su casa es muy fuerte que como te digo también en el partido de aquí hubo alguna decisión arbitral que ellos salieron muy enfadados con ella y van a querer ganarnos y ya por último elegimos mejor ganar y no depender de nadie que depender de otros sí por supuesto nosotros tenemos que hacer lo nuestro nuestros deberes y sacar el partido adelante no mirar otras canchas horario unificado también en San Cristóbal contra Salamanca arrancará también a las 6 de la tarde bueno estar muy pendientes pero sobre todo estar concentrados en lo que tienen entre manos no se juega nada en la tierra castellana de Arevalo pero son rivales antagónicos encontrados hay jugadores que le tienen muchas ganas al Inter Salazamora y en una ocasión incluso uno llegó a decir no vayáis a jugaros el ascenso a Arevalo en la última jornada porque os vais a encontrar con nosotros tiene que estar por encima de todo ello el Inter Salazamora Alejandro Álvarez les está preparando mentalmente para esta batalla saben que se van a encontrar a un rival motivado que va a querer ganarles que va a querer separarles otra vez del ascenso pero tiene que demostrar el Inter Salazamora el Huron y Escajarural que están preparados para ascender porque además con todos los respetos al rival del playoff este año ya no es equipo madrileño sino que en esta ocasión se enfrentaría a un equipo cántabro y la liga cántabra suele ser bastante floja por lo tanto da la sensación que en caso de superar mañana seis de la tarde a Arevalo el ascenso estaría más cerca reitero con todos los respetos al rival cántabro que le toque al Inter Salazamora si mañana solventa este Rubicón vamos con Magui uno de los estiletes del equipo Dejandro Álvarez máximo goleador no solo del equipo sino también máximo goleador de la categoría uno de los máximos artilleros hablaba de Arevalo no se juega nada pero reitero van a ser muy peligrosos un lobito con piel de cordero nosotros no la jugamos mucho pero ellos me imagino que irán a por el partido que es normal que yo también lo haría pero nosotros ya te digo vamos a ir a muerte a por la victoria antes digo suerte para el Inter Salazamora y también suerte para el River que va a jugar el River bueno juega el River masculino que en principio no se jugaría nada bueno debería ganar en casa ante Guijuelo por si acaso aquello de los arrastres ahora mismo está si no me equivoco cuarto por la cola y mucha suerte para el River femenino del que hablaremos en sucesivos programas ya que va a jugar su primer partido el domingo por la mañana de ascenso a la segunda división femenina de fútbol sala frente al Mar Rock de Cantabria de la localidad de Polanco domingo por la mañana primer envite a ver si conseguir un buen resultado para el partido de vuelta próximo fin de semana en el Zamora y ahora nos vamos volvemos el lunes pero os dejamos con un precioso vídeo que ha confeccionado el equipo de comunicación del Zamora Club de Fútbol que sirva para animarte para arengar al equipo y para que todos unidos el domingo consigamos un gran resultado en ese playoff de ascenso a la primera división ref con el Zamora Club de Fútbol con este vídeo os dejamos volvemos el lunes feliz fin de semana Aupa Zamora para mí el Zamora es oportunidad oportunidad de revancha porque llegué en verano con muchas ganas de ascender y en el primer mes de competición tuve la mala suerte de lesionarme ya para todo el año y eso me ha dado la oportunidad de conseguir esa revancha a la lesión de conseguir recuperarme y poder aportar al grupo todo lo que pueda desde fuera sin llegar a poder participar los domingos en el campo pues para mí el Zamora este año está siendo un año de aprendizaje por muchas situaciones a veces que hemos vivido después de este mal comienzo que tuvimos de competición pues eso malos resultados derrotas una mala dinámica tenemos la oportunidad de lograr el ascenso lo siento ya como si fuera mi casa que hubo ya muchas temporadas aquí y bueno aparte pues también es un orgullo ser capitán de este proyecto de este club para mí en Zamora es mi casa mi segundo bar he vivido momentos malos momentos buenos malos recuerdos tengo como aficionado en la eliminación en Castellón en la eliminación en Vallecas y como jugador tengo el más reciente que es el descenso del año pasado partidos de este año que hemos perdido en los últimos minutos la temporada 2022-2023 no inició como queríamos y desde el primer momento tuvimos que luchar frente a muchas adversidades que se alargaron durante toda la liga y que fuimos superando día a día pero también tengo muchos buenos como son los vividos en Linares los vividos en el Reino de León cuando nos metimos en el playoff a segunda muchos partidos este año también que hemos ganado en minutos finales y victorias y sobre todo las vivencias con todos los compañeros que he tenido en este club estamos en playoff y queremos veros en la fanzone a todos haciendo el calentamiento del partido y viviendo juntos la fiesta rojiblanca os necesitamos más que nunca queremos que estéis con nosotros desde primera hora y sentir vuestro aliento por esos días de gloria en el ruta por esas remontadas históricas en los últimos minutos por esos goles imposibles tocando el cielo para conseguir objetivos por toda esa gente que siempre ha creído por los zamoranos que vivirán el partido desde la distancia pensaba que podríamos llegar a este momento de entrar en Belloc y bueno yo creo que que dice mucho del grupo y nada ya lo que queda es conseguir el ascenso y disfrutarlo disfrutarlo una vez tengamos esa plaza en primera regla la alegría porque en el Betchware hemos tenido mucha alegría hemos intentado transmitir a la gente ese ánimo positivo para superar esas adversidades que hemos tenido durante toda la temporada y también de cumplir el primer objetivo con lo cual estoy contento de estar aquí estoy contento de que estemos en Playoff y de que podamos aspirar a hacer de la primera cosa me quedo con los momentos buenos que hemos tenido este año prueba de ello es la felicidad que había el domingo cuando nos metimos en Playoff el gran vestuario que hemos formado a pesar de las dificultades de este año y me quedo con lo positivo el apoyo de la afición año tras año los que vienen cada domingo nos apoyan y nos hacen sentir real igual por ese gol de Manu Viana en el 87 frente al Marino por ese partido en Compostela que aguantamos con 10 y merecimos la victoria por ese gol de Charlie que nos hizo llegar a lo más alto y estar en Playoff por todos los goles y esos momentos que nos han hecho más fuertes por todos nosotros por la ciudad por el Zamora y por ti ¿por qué? ¿qué es para ti el Zamora? nosotros lo tenemos claro resiliencia pasión unidad ambición más o menos no 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 CC por Antarctica Films Argentina